El Partido Revolucionario Institucional pretende dar una imagen de unidad con miras a la elección presidencial del 2018, pero la realidad es otra. El PRI está enfrentando, si no una desbandada, si una fuga silenciosa de militantes y operadores tricolores que está debilitando principalmente la estructura de este partido rumbo a la elección presidencial. El éxodo de PRIistas coincide con el proceso de designación del candidato tricolor a la presidencia que buscará retener el próximo año a la presidencia. Estas dirigencias disidentes no se ven, pareciera que no se sienten, no hacen escándalos, sus nombres no llegan a figurar, pero se trata de operadores expertos en movilización y en ganar elecciones para el PRI. Estos operadores políticos tienen la estructura por tierra y el poder para reclutar gente, movilizar el voto y defenderlo durante las elecciones. La desbandada hormiga de liderazgos del PRI no es un asunto nuevo, pero recientemente la crisis se ha agravado por las formas de elegir a los candidatos de las próximas elecciones. Las voces de la militancia que pedían una consulta a las bases no fueron escuchadas. El próximo candidato será elegido mediante la convención de delegados, un método cerrado de elección conocido como dedazo. Ante ese panorama, el líder nacional del revolucionario institucional Enrique Ochoa Reza sentenció a los presidentes en la pasada sesión del Consejo Político PRIista que la gente no vota por un partido dividido y recordó que aunque haya fugas y disidencias, nadie es indispensable dentro del partido. El reto ya está enfrente de nosotros. En estos momentos, las dudas y los titubeos ya han quedado atrás. El PRI demanda hacia adelante determinación, unidad y fortaleza. En este camino somos importantes todos, pero ninguno de nosotros es indispensable. En este camino, el PRI necesita el trabajo y el talento de cada uno de ustedes. Que se escuche fuerte y que se escuche claro. El PRI cuenta con todos ustedes y todo México cuenta con el PRI.